Seguimos revisando imágenes que dejó la fecha 21 del Scotiabank 2018 y esta vez nos vamos al estadio El Teniente, donde empató O'Higgins 1-1 con Unión Española. Minuto 20, jugada de peligro de O'Higgins a Agustín Gutiérrez tras la asistencia de Oroz. Ahí vemos la repetición, el centro y ahí le quedó por poquito ya esa pelota. Ya a los 38 va a llegar esta jugada que va a ser fundamental porque lo vamos a ver, miren, la gran corrida de Maximiliano Salas y la infracción de Ramiro González dentro del área. No tiene dudas el árbitro del partido, volvemos ahí. No reclamó a la gente de Unión Española pero era cobrable por lo menos la infracción de Ramiro González que iba a traer obviamente consecuencias. Claro, porque desde los 12 pasos Matías Veranota, el 1-0 de este encuentro parcial, se celebra ahí con la típica la pelotita, la guatita. Y desde los 12 pasos entonces ese penal lo canjea por un gol. Y va a seguir intentando la Unión Española, esta va a ser de Sebastián Jaime, que remata, pero está formidable. Miguel Pinto para evitar lo que pudo haber sido la igualdad del elenco hispano. Minuto 52 y Unión Española quería algo. Y aquí Ramiro González tras la asistencia de Misael Dávila. Anota, celebran los hispanos el equipo de Martín Palermo. Anotaba el 1-1 parcial y definitivo ya de este encuentro. Iban a haber más acciones, lo pudo haber ganado O'Higgins. En esta es increíble, se termina perdiendo casi que en la boca del arco con el centro de Márquez y Gutiérrez, que desperdicia. Ojo que O'Higgins aún no logra ganar de local con el DT. Y Unión Española volvió a sumar puntos como visitante después de su victoria sobre San Luis en la fecha pasada en Valparaíso. Sí, Mauricio Larriera no la ha pasado para nada bien con O'Higgins. Miren esta. La verdad que Calandra andaba con la puntería poco fina tras la habilitación de Ramón Fernández. La Unión Española que por lo menos sigue sumando.